Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en Panamá, buenas tardes. Queremos dar la bienvenida a esta sesión que tenemos en la tarde de hoy. A este espacio que tenemos sobre todas las actividades y sesiones que estamos compartiendo con nuestros queridos amigos de LACNIC. Para nosotros es de suma importancia estos espacios colaborativos que tenemos con nuestros aliados estratégicos de la región. Nosotros desde el Grupo Operadores de Panamá queremos tener varias intervenciones que podamos seguir compartiendo, teniendo sinergias. Hay diferentes oportunidades para que podamos desarrollar, tener estos espacios de colaboración, buscar oportunidades para que como Grupo Operadores podamos desarrollar proyectos, actividades en conjuntos. Y bueno, aquí tenemos una serie de expertos que nos podrán apoyar, asesorar. Y por qué no, pues también nosotros con nuestra experiencia desde Panamá, que pues concentramos un sinnúmero de oportunidades tecnológicas, pues también compartir nuestras experiencias, ¿no? Entonces, sin más que decir, le quiero pasar la palabra al equipo de LACNIC. Gracias, Nairé. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, excelente. Bueno, gracias por la bienvenida y también me uno la bienvenida a todos los asistentes que nos están escuchando. Gracias por darnos su tiempo y por mostrar interés en esta iniciativa. Les cuento que hace ya bastante tiempo en LACNIC venimos trabajando en fortalecer los lazos, los vínculos con los diferentes grupos de operadores de Latinoamérica y Caribe, de toda nuestra región. Y entonces, en pos de eso, realizamos diferentes actividades, entre ellas este webinar que hemos coordinado con el NOC de Panamá. Y en esta oportunidad, entonces, lo que venimos a traerles es un poco de información acerca de servicios y espacios de participación en LACNIC para que ustedes los puedan conocer y se animen a participar. Esperamos profundamente que sea de su interés, tenemos varios temas, vamos a hablar sobre políticas, vamos a hablar sobre mediciones, vamos a hablar también sobre registro, así que bueno, por mi lado también hablaré sobre un poco de capacitación y eventos. Así que sin mucho más que decir, tenemos una hora para compartir, 60 minutos. Es muy importante que tengan en cuenta que en la base de la plataforma Zoom hay una sección de preguntas y respuestas, Q&A. Allí pueden dejar sus preguntas mientras están dando las presentaciones, que al final de cada presentación tomaremos unos minutos de tiempo para poder leerle la pregunta al orador y que pueda responder. Bueno, sin nada más que agregar entonces, si les parece, ya estamos todos listos, podemos dar inicio. En primer lugar, esperen que voy a agarrar la agenda, en primer lugar entonces vamos a hablar sobre el proceso de desarrollo de políticas, los fundamentos del PDP, las etapas y el impacto que tiene sobre la comunidad. En este caso vamos a estar 10 minutos con Franco Cabrera, analista oficial de políticas del ACME. Bueno, Franco, ¿estás listo? Hola Mariela, hola a todos los presentes. Por acá estoy listo para compartir la presentación y comenzar. ¿Se me escucha? Perfecto. Ah, bien, bueno, comparto, dale. Bueno, este, como dijo Mariela, vamos a ver en esta breve presentación los fundamentos del PDP, que es el proceso de desarrollo de políticas, sus etapas y su impacto en la comunidad. En primer lugar, comencemos haciéndonos esta pregunta, que es, ¿cómo hace el ACME para administrar los recursos numéricos de internet en la región? Sí, bueno, para eso veamos lo siguiente. Esta pirámide representa el modelo de desarrollo de políticas, que es un modelo basado en los pilares de la gobernanza de internet. Es un modelo que busca promover una internet abierta, estable y segura, basado en el consenso. En donde, tal como representa la pirámide, la idea para una nueva política surge desde la comunidad de internet, pasa a través del proceso de desarrollo de políticas y finalizan el directorio. Bien, la flecha muestra, él, el orden en el que suceden todas estas cosas. Ahora, primer pregunta, ¿quién integra la comunidad de internet? Bueno, todos ustedes, los presentes aquí. También representantes de gobiernos, económicos, la industria, inducer, y entre otros. En fin, o sea, todos los interesados en el desarrollo de internet son parte de la comunidad. Antes de meternos de lleno en el PDP, sus etapas y otras cosas, veamos algunos casos de ejemplos para ir haciéndonos un poco la idea. Estas son tres propuestas de política que fueron implementadas, pasaron por este proceso de desarrollo de políticas. La primera de ellas fue el año 2022, llamada Elecciones de Moderadores del PDP. Es una propuesta que, tal como dice el nombre, modificó el proceso de elección para los moderadores del PDP. Luego tenemos la propuesta, la segunda, que dice Facultar a receptores de bloques delegados para firmar ROA. Bueno, esta propuesta planteó el problema que tenían los receptores de bloques delegados por sus proveedores al momento de firmar los ROA de esos prefijos. Entonces, una vez implementada la política, la organización receptora de un bloque IP, que fue delegado por un proveedor, es capaz de firmar los ROA para dichos prefijos mientras dure esa delegación. Bien. O sea que solucionó ese problema que planteaba la propuesta. Por último, la última propuesta es Registro y validación del contacto de abuso. Es una propuesta que fue esencial para asegurar que los contactos de abuso sean efectivos y que los problemas de seguridad puedan ser reportados y resueltos de manera eficiente. Esto beneficia tanto a los operadores de red como a la comunidad de internet en general. Como estos, hay muchos casos más. Así que los invito a escanear ese código QR y visitar el sistema de políticas donde van a poder encontrar un histórico de todas las propuestas de políticas que han pasado a través de este proceso. ¿Hayan alcanzado consenso y sido implementadas o no? Ahora sí. Veamos qué es el PDP. Las etapas y cómo se puede participar en él. El PDP es un proceso por el cual la comunidad cree y modifica las políticas relacionadas con la asignación y administración de recursos numéricos de internet en la región, Latinoamérica y Caribe. Este es un proceso que es colaborativo y abierto a la comunidad, basado en el consenso. Para nosotros, y para todos ustedes, este es un proceso muy importante, porque permite a la comunidad responder a las necesidades más recientes y da la oportunidad a todos de influir en la gestión de los recursos en la región. Bueno, aquí vemos esta imagen donde se visualizan las etapas de este proceso. Repasémoslas un poco a cada una de ellas. El proceso comienza cuando a alguien de la comunidad le surge una idea para mejorar o crear una nueva propuesta, una política. Luego de tener esa idea, esta persona que es el autor de la propuesta completa un formulario que se encuentra en el sitio web de la CNIC y la propuesta ingresa a nuestro sistema. Allí se da una etapa de discusión inicial. Luego de esto los moderadores determinan consenso. Hay una etapa de últimos comentarios que no es más que otra discusión por si han quedado algunos temas sin resolverse. Luego otra etapa donde se determina el consenso. Luego si esta propuesta sigue, continúa avanzando, pasa a la ratificación por el directorio. Y si el directorio la ratifica, puede quedar implementada. Ahora veamos un poquito más en detalle cada una de estas etapas. Como les decía, cualquier miembro de la comunidad puede presentar una propuesta de política. Esta persona redacta los cambios que quiere hacer y envía un formulario. La propuesta luego de eso se publica en el sitio web de la CNIC y en la lista de correo de políticas. Luego se abre un periodo de discusión inicial para que la comunidad comente y discuta la propuesta. Este periodo de discusión inicial, como aparecía en la imagen anterior, dura ocho semanas, pero puede durar un poco más. ¿Por qué? Porque tenemos otra instancia de discusión que es el foro público de políticas y todas las propuestas tienen que ser presentadas al menos una vez en cada foro. Entonces es por esto que la propuesta puede durar más de ocho semanas en su discusión inicial. El foro público de políticas es básicamente el espacio que ocurre durante los eventos de la CNIC, en donde los autores presentan las propuestas, tanto de forma presencial en los eventos de la CNIC o virtual, y reciben feedback de la comunidad. Con estos comentarios se pueden realizar ajustes en la propuesta o no. Digo, se pueden tomar o no las opiniones de la comunidad. Pero eso es lo que influye en el consenso. Luego de la etapa de discusión, los moderadores, que son personas elegidas por la comunidad, evalúan si hay consenso suficiente para avanzar o no. Acá entendemos, por consenso de una propuesta, cuando es apoyada por opiniones significativas, luego de una etapa de discusión, y sin objeciones técnicas irrefutables. El consenso se basa, como dice ahí en la presentación, en el RFC 7282. Bien, luego, continuando con este proceso, si la propuesta alcanza consenso, el staff del ACNI que elabora un informe que es presentado al directorio para considerar su ratificación. Luego, si esta propuesta es ratificada por el directorio del ACNI, se comunica a la comunidad sobre la ratificación de la propuesta y su fecha de implementación, la cual puede variar dependiendo de la complejidad y el impacto de esta propuesta. Bien, para que nos vayamos haciendo una idea de qué lugares pueden tomar en este proceso, veamos quiénes son los actores. En primer lugar, ustedes, miembros de la comunidad, pueden participar en la discusión, tanto opinando de las propuestas o creando nuevas propuestas de política, siendo autores de propuestas. También está el rol de moderador del PDP, que ya lo mencionamos, que son facilitadores en las discusiones y son quienes evalúan el consenso. Luego está el staff del ACNI, que apoya y hace seguimiento al proceso, y el directorio del ACNI, que es quien ratifica las propuestas de política. Acá les dejo un código QR que podrían escanear y acceder a la página donde se van a suscribir a la lista de políticas. Es una lista abierta para todos, o sea, no precisan más que una dirección de correo para suscribirse. Luego también tienen un enlace al sistema de políticas, que ya se los había dejado anteriormente, donde pueden ver todas las propuestas que han pasado por este proceso. Y si no, también en el sitio web del ACNI pueden ver los documentos relacionados a este proceso, que son el manual de políticas, que es donde se encuentran todas las políticas para los recursos numéricos de internet, y el documento del proceso de desarrollo de políticas en sí. Hasta acá hay alguna duda, pueden dejarlas en la casilla de Q&A. Si no continuamos, viendo por qué es tan importante el PDP para los operadores de redes, y algunos de sus impactos y beneficios. El primer beneficio es tener voz en la creación y modificación de políticas que afectan directamente la gestión de recursos de internet. También contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la comunidad en la región, y participar, para mí lo más importante, participar en el desarrollo de políticas que optimicen la gestión de recursos y mejoren la eficiencia operativa. Si tienen alguna otra duda, los escucho, los escuchamos, pueden dejarlas en la casilla de Q&A. Si no, también pueden contactarnos por cualquiera de estas direcciones de correo. La primera es el alias de Infopolíticas, y luego está mi correo y el correo de Mariela. Muchas gracias. Gracias a vos, Franco. No hay consultas, al menos por el momento. Sí, hay reacciones, muchos aplausos. Buenísimo. Así que se ve que es un tema que a la gente le gusta mucho. Recuerden siempre que la primera forma de participar, por la más fácil para poder entrar en estos espacios, a través de la lista de políticas. Así que, si quieren comenzar, pueden suscribirse a la lista, y ya es un gran paso para la participación en el PDP. Gracias, Franco, por ponerlo en pantalla. Buenísimo. Gracias a todos. Ahora podríamos pasar por el chat también. Ahora, si te parece, lo pasamos por el chat, si les queda. Bueno, ahora seguimos con la agenda. Les cuento que seguimos con... Creo que sigue mi presentación ahora. Sí, 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 voy a seguir yo. Así que, eventos y campos LACNIC. Así que voy a compartir. Un segundo. Ahí la están viendo. ¿Se ve la presentación? Perfecto. Lo de las reacciones es fabuloso realmente. Como nos permite fácilmente ver qué piensan los asistentes. Así que, bueno, espérenme que vamos a hablar para atrás. Ahí están. Bueno, entonces, en mi caso yo les voy a contar sobre los eventos y las capacitaciones en LACNIC. Sí, lo que les voy a dar es una guía para aprovechar al máximo todos los que son los eventos anuales y los programas de especialización que tenemos en el campus. Bueno, a ver. Vamos a empezar con el evento de LACNIC. ¿Qué es el evento de LACNIC? El evento de LACNIC es una conferencia, básicamente una conferencia de Internet, la más importante en relevancia regional. Recuerden que LACNIC es una organización que tiene injerencia en 33 territorios de América Latina y Caribe. Entonces, los eventos que realizamos es un encuentro para toda la comunidad técnica de la región y además participan del evento actores de otras regiones siempre para la construcción de capacidades y establecer todas las relaciones que fortalecen esas capacidades. Es un espacio de capacitación técnica avanzada con talleres hands-on todas las temáticas tienen que ver con operación de redes seguridad, gestión de recursos numéricos gestión de registro en fin, todos los temas que tienen que ver con capacitación técnica avanzada. En sí, el evento es una plataforma o un espacio de debate sobre políticas, todas estas políticas que venía comentando Franco recién, sobre estándares, regulaciones, regulaciones de gobierno sobre cuestiones técnicas de los países, sobre nuevas tecnologías a implementar, buenas prácticas, en sí, todos los temas que impactan en el desarrollo de Internet. Entonces, es un evento masivo de gran relevancia con un componente técnico muy alto. Para poder desglosarlo un poco y que puedan entender las diferentes capas que hay en el evento, les voy a nombrar cinco tracks principales que lo conforman. Entonces, si vamos a lo más macro, es una plataforma de encuentro, como les decía, que en general dura aproximadamente una semana, o sea, cinco días son de evento, de lunes a viernes. Mientras ocurre el evento con la agenda del ANNIC, hay otras reuniones que se van haciendo en paralelo con otras organizaciones del ecosistema. Por eso, también decimos, y reforzamos que es una plataforma de encuentro que muchas organizaciones aprovechan la oportunidad para hacer sus reuniones ahí y relacionarse con las diferentes organizaciones del ecosistema, realizándose de esta manera un networking social y profesional altísimo, y donde además aprovechamos la oportunidad de tanta gente reunida para realizar una feria comercial con más de 20 stands en general, donde se puede consultar sobre productos, sobre implementaciones, una feria que en los últimos años ha tenido un éxito impresionante. Bueno, eso sería como lo más macro. Como les decía, estos encuentros tienen una fuerte capacitación técnica con distintos tutoriales, tutoriales en IPv6, en interconexión, seguridad, temas de automatización, temas de RPKI, temas de ruteo, todo lo que tiene que ver con la parte de registro también, sistemas autónomos, asignación de direcciones. tenemos tutoriales tenemos tutoriales sobre Milagnic y sobre el desarrollo de políticas, todo este tema que comentó Franco hace un ratito. Nosotros tenemos un tutorial que se hace generalmente en las mañanas de los lunes y donde explicamos bien todo el proceso de desarrollo de políticas. muchos de estos temas técnicos que les vengo nombrando como IPv6, VGP, seguridad en el ruteo, son actividades que son hands-on y los tutores son gente con muchísima, pero muchísima experiencia. Que además redoblan la apuesta porque no solamente se puede acceder a la mayoría de estos tutoriales en forma presencial participando del evento, sino que también se puede hacer en forma remota a través de Zoom. Una de las cosas que quería comentarles para el primer track era que estos eventos que duran cinco días se hacen dos veces al año. Lo hacemos en el mes de mayo y en el mes de octubre. Es un evento itinerante. O sea, vamos recorriendo diferentes países de la región llevando el evento del ACNIC para acercar a los operadores de redes de toda la región. Pero las formas de participación no es solamente presencial. La presencial es una de las formas. La otra es remota. Tratamos de dar todas las herramientas posibles para que puedan sentir la presencialidad aún a pesar de la distancia. Entonces, es un espacio de debate y construcción de conocimientos. ¿Por qué? Porque además en la agenda procuramos tener paneles de temas que son problemáticas actuales, tecnológicas actuales, problemas, por ejemplo, temáticas como conexiones satelitales, como cableado son marino, realidades de conectividad en los diferentes países. Y todo eso llevado a un panel genera debate, no solamente entre los panelistas, sino entre los panelistas, los asistentes que están presenciales y los asistentes que están en modo remoto haciendo preguntas a través de la plataforma Zoom. Realmente se genera una interacción fabulosa. Además, ¿por qué construcción de conocimiento? Hay dos espacios que son generados con temas bien técnicos, uno es el foro técnico del ACNIC que se realiza en el evento del mes de mayo y otro es el espacio del ACNIC que tiene un llamado aparte para presentación de trabajos. Los dos espacios tienen su propio llamado para la presentación de trabajos de la comunidad. Es la comunidad la que propone qué temas llevar tanto al foro técnico del ACNIC de mayo como al evento del ACNIC del mes de octubre. Estén atentos a esos llamados porque es la puerta de entrada para presentar un tema que me interesa o que quiero mostrar que considero que tiene replicabilidad que considero que tiene importancia para la comunidad de internet y luego de un proceso ese trabajo puede ser parte de la agenda tanto del foro técnico como del evento del ACNIC en octubre. En particular el foro técnico del ACNIC en breve la semana que viene ya estará lanzando su llamado así que bueno atentos todos aquellos que quieran participar. Desarrollo de políticas bueno Franco habló bastante de esto este es un proceso core del ACNIC y qué es lo que pasa en el evento respecto al desarrollo de políticas bueno Franco comentó que para evaluar el consenso los moderadores tienen que ver qué es lo que se opina en la lista acerca de una propuesta y también qué discusión es la que se realiza en el foro público de políticas que es presencial el foro público de políticas se realiza dentro del evento del ACNIC tanto en el de mayo como en el de octubre es un espacio que ocupa más o menos unos alrededor de tres slots de la agenda donde se hace una discusión abierta con el autor que presenta la propuesta y los asistentes que están en forma presencial y los que están en forma remota también es un momento muy importante del evento una dinámica diferente a lo que estamos acostumbrados que siempre recomendamos participar porque realmente es una dinámica muy interesante muy interesante así que bueno ese es otro de los pilares del evento y también es importante que conozcan que en la asamblea de mayo siempre se lleva a cabo en la asamblea de mayo perdón en el mes de mayo cuando hacemos el evento siempre se lleva a cabo la asamblea de asociados recuerden que el ACNIC es una organización que está basada en membresía que tiene más de 12.000 organizaciones asociadas y por cuestiones estatutarias tiene que tener anualmente su asamblea esa asamblea se lleva a cabo en el evento del ACNIC de mayo bueno esto como para que tengan más o menos un panorama de todo lo que ocurre en este evento que es multi-stakeholder no solamente para la comunidad técnica por eso es que muchas organizaciones aprovechan para hacer sus reuniones también allí pero por sobre todo lo que me interesa que les quede de estos cinco grupos de cinco tracks me interesa que les quede que esto es una plataforma de encuentro encuentro profesional capacitación y construcción de conocimiento eso es lo que me interesaría que les quedara de esta slide bueno entonces como participo bueno es muy importante que sepan que existe un programa de becas para poder participar del evento el programa de becas se anuncia oportunamente unos meses antes del evento que está abierto la página web del evento siempre está toda la información puedo aplicar a la beca y poder tratar de conseguir financiamiento para poder viajar al 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 evento o también financiamiento para la matrícula del evento esa es una forma asistiendo si es que mi a través de becas si es que mi organización no puede costearme la presencia o si no me la puedo costear por mi cuenta digamos a través de becas también si no tengo ninguna de esas opciones me puedo registrar y seguir el evento por Zoom recuerden como les decía que los tutoriales incluso los que son capacitaciones hands-on tienen transmisión remota también puedo participar utilizando la herramienta Conecta LACNIC que es una herramienta de networking online y que está disponible para poder realizar contacto con todos los registrados al evento y si soy participante remoto también puedo utilizar la herramienta Conecta LACNIC para conectarme con cualquier persona que esté aunque sea presencial en el evento también me puedo conectar así que es otra forma de participar obviamente que visitando la feria comercial como les decía es una feria muy interesante tiene muchísimas visitas de los asistentes y además en esta feria comercial también está el stand del LACNIC donde pueden ir y consultar sobre cualquier problemática que tengan duda cualquier cuestión que le quieran consultar al stand del LACNIC además nosotros tenemos una agenda del stand que está publicada en el mismo en el mismo stand y en la web del LACNIC que va diciendo qué temas y en qué horarios va a haber gente del staff en el stand como para que ustedes se puedan organizar y presentarse en el staff para hacer las preguntas que quieran y si van y esas personas que se ocupan dentro del staff del tema que a ustedes les preocupa no no están cuando ustedes van no se preocupen porque el mismo staff se encarga de hacer la coordinación para que puedan solventar sus dudas así que el stand es un muy buen punto de participación el stand del LACNIC los esperamos ahí bueno también presentando una propuesta de política como les enseñó hace un rato Franco o dando la opinión en el foro público de políticas como les decía que en forma presencial hablando al micrófono diciendo qué les parece o simplemente comentando que necesitan más información para entender alguna propuesta la participación es lo que cuenta finalmente otra forma de participación es presentando un trabajo tanto en el foro técnico del LACNIC o en el evento del ACNO cuando se hace el llamado de postulación a estos trabajos técnicos como les decía ya la semana que viene vamos a tener el foro técnico del ACNIC de mayo estén atentos bueno fíjense un montón de formas de participación para poder estar en el evento de cualquier forma presencial o remota pero participar tenemos más de 500 participantes en cada uno de los eventos bastante más a veces superamos los 800 así que bueno esperamos contar con ustedes también siguiendo bueno qué pasa si no tengo forma de ir al evento pero me interesa mucho la capacitación técnica bueno acá la respuesta es Campus LACNIC Campus LACNIC es una plataforma de capacitación online una plataforma que está basada en Moodle con una serie casi casi 20 cursos que son de todos los niveles cursos básicos intermedios y avanzados cursos que pueden ser autoasistidos o sea que la persona que está inscripta en el curso embebe a su tiempo y manera el conocimiento que les mostramos a través de videos y luego rinde los exámenes o tutoriales donde si bien también es la misma dinámica de videos tienen la diferencia que las temáticas están organizadas por semana y que hay un tutor que va guiando a los alumnos en esa semana que interactúa con ellos a través de un foro y además los alumnos pueden interactuar también a través de un foro entre sí en general los cursos que son básicos son autoasistidos y los cursos que son intermedios y avanzados son tutoriados tenemos una variedad de temas muy muy importante si quieren ir entrando campus.lagnic.net van a ver donde dice cursos en este botón que está aquí van a ver todos los cursos que tenemos tenemos cursos de IPVC de seguridad de enrutamiento de gobernanza de internet muchísimos muchísimos cursos se puede obtener diploma de cada uno de los cursos que vamos haciendo los cursos no necesariamente hay que hacerlos en un determinado orden no tienen correlatividad unos con otros puedo hacerlos a medida que voy teniendo tiempo me registro y hago los cursos que están en ese momento en línea para saber qué cursos son los que están en línea y en qué momento lo que tengo que hacer es chequear el calendario que es la pestaña que está aquí en el medio y entrando a ese link van a poder ver todos los cursos qué modalidad tiene haciendo clic en el curso pueden ver toda la información del curso y en esa misma plantilla van a tener información de cuántas ediciones se dan al año en qué mes se va a dar qué cursos se dan en determinado mes cuándo inicia el registro cuándo finaliza y cuándo inicia el curso y cuándo finaliza también así que los esperamos también en esa plataforma que hoy por hoy tiene casi 40.000 usuarios registrados de toda la región y de otras regiones del mundo pero hay algo que hemos lanzado en el último tiempo es como una novedad que lanzamos en el año 2022 que es un esquema general de capacitación que además esto nos permite que además de hacer cursos en forma individual podamos ir de alguna manera realizando una trayectoria de cursos para lograr una certificación en determinados temas tenemos tres especializaciones disponibles una es la especialización operación de redes ISP la otra es la especialización operación de redes data centers y luego la operación en operación de redes campus hoy por hoy tenemos disponibles las dos primeras las que están en color cómo se obtiene la certificación se obtiene una vez que un alumno alcanzó los tres niveles el nivel básico intermedio y avanzado de una misma especialización los tres niveles en una misma especialización y rinde un examen que hoy por hoy estamos a punto de anunciar para diciembre ya la primera edición del examen en formato online para certificar operación de redes ISP me encanta que se pongan contentos esas reacciones me gustaron mucho los esperamos en ese encuentro en ese examen que fue muy preparado por gente experta de nuestra región y que es el que les va a permitir obtener la certificación en operación de redes ISP luego en los primeros meses del año pondremos a disposición la certificación de operación de redes data todos los cursos de estas especializaciones se pueden hacer en el orden que ustedes deseen lo importante es adquirir los tres niveles de una misma especialización así que bueno también los esperamos allí con mucho gusto recuerden campus.lacnic.net entonces entonces ¿cómo y dónde me inscribe? o si no en el campus si no eres asociado de LACNIC debes realizar tu inscripción a través del sistema de eventos de LACNIC como igual que se hace para los eventos eventos.lacnic.net además en ese link que está en pantalla si le quieren sacar una foto hay un video instructivo del proceso de inscripción esto lo encuentran también en la página del campus pero para cualquier consulta pueden escribir a campus arroba lacnic.net que desde el equipo del campus le vamos a contestar a la mayor brevedad posible bueno esto era todo lo que tenía para comentarles en cuanto a eventos y capacitaciones de LACNIC no sé si tienen alguna consulta a ver veo que no hay consultas en el Q&A así que sin más pasamos pasamos a la siguiente sección del del evento de este de este evento muchas gracias por haberme escuchado Eli si te parece hacemos monitoreo de redes vamos a escuchar a Elisa hablándonos de mediciones de internet y despliegue de sondas Elisa Peirano por 15 minutos vamos a contar con tu presentación así que adelante gracias marie ahí se se ve la la presentación perfecto bien gracias bueno un saludo para todos yo soy Elisa como dijo marie y les quería contar un poco sobre mediciones de internet y sondas de medición un poco por qué este tema tiene importancia para la comunidad para LACNIC y para ustedes los operadores de redes qué estamos haciendo desde LACNIC las cosas que hemos hecho y y algunas ventajas que tiene para ustedes específicamente tener una sonda de medición entonces no sé si ya habrán oído hablar quizás un poco sobre RaiPATLAS esta plataforma de medición voy a hacer una breve introducción si después quieren más detalle me pueden contactar y hablamos sobre este tema pero bueno RaiPATLAS es una plataforma de mediciones de internet activas que tiene cobertura a nivel global y el objetivo es ver la accesibilidad a internet la plataforma se basa en la comunidad es decir que las sondas se hospedan por voluntarios puede estar en la casa de alguno en la oficina o bueno obviamente en los data centers en los IXP entonces se basa en que nosotros la comunidad de internet aloje las sondas para poder armar esta gran red y poder tener todas las mediciones que queremos o que necesitamos para distintos temas los tipos de mediciones que se pueden hacer son PIN TRACEROUTE DNS SCL TLS NTP y HTTP 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 en específico son mediciones que se pueden hacer solamente hacia los anchors que ahora en un ratito les explico la diferencia con las sondas normales desde la CNIC estamos apoyando mucho esta plataforma es una plataforma que es abierta y gratuita es decir todos podemos acceder a los datos que se hacen de las mediciones no se necesita nada más que una cuenta en la plataforma de Atlas para poder consultarlos y además cada uno puede hacer las propias mediciones que necesita mediciones personalizadas para su caso de uso en particular entonces ya hay muchísima información disponible pero además si justo lo que tengo pensado que quisiera hacer no está lo puedo hacer en el momento y ya tener los resultados lo único que sí se necesita además de la cuenta son créditos que estos créditos obviamente como dije es gratuita la plataforma no hay que pagar nada ni para consultar los datos ni para operar la sonda pero estos créditos son ficticios virtuales digamos para no saturar la red y que no haya solo una persona o un conjunto de personas haciendo un millón de mediciones y que nadie más pueda consultar los datos y bueno hay dos tipos de sondas como les decía una son los anchors y otra son las sondas normales las sondas son una cajita chiquita que ya les digo puede ir en la casa de alguno o en la oficina y los anchors ya son necesitan un hardware un poco más grande y tiene algunas ventajas que son más estables se les puede hacer bueno como target las mediciones por HTTP y además hospedando las sondas ustedes van acumulando créditos para después usarlos y los anchors acumulan muchísimos más créditos que las sondas así que bueno esto fue un pantallazo general perdón si fue muy rápido pero tengo varias otras cosas que quiero comentarles como les digo me pueden contactar después para para tener más información sobre qué es RAIP Atlas bueno la cobertura de la plataforma global acá les muestro a la izquierda la cobertura de nuestra región que pueden ver los puntitos verdes son las sondas conectadas y desde hace dos años más o menos que venimos aumentando bastante la cobertura pero bueno todavía hay mucho trabajo por hacer de todos los ASN enrutados en la región todavía faltan bastantes para con cobertura de sondas para poder tener las mediciones digamos en un país y en la región que sea representativo de lo que está pasando en la conectividad y acá a la derecha está la situación de Panamá Panamá también hay un anchor en Interred en el IKSP y 26 sondas conectadas y también ya habrán oído hablar que participaron en el programa Frida y bueno ganaron para hacer este proyecto de mediciones se pudieron colocar muchísimas sondas en todo el país lo cual fue fantástico y además se mejoró mucho la conectividad también en Panamá así que ya con eso ya se ven todas las ventajas que tiene la buena cobertura y todo lo que puede ayudar a hacer mediciones bueno entonces como les decía al principio ¿por qué nos interesa desde la ACNIC tener buena cobertura en una plataforma de mediciones? es para hacer diferentes estudios de conectividad ya hemos hecho sobre latencias DNS y bueno y en el 2022 hicimos este estudio de caminos de tráfico para los países el objetivo era los tres routes con origen y destino un mismo país y lo que queríamos ver era bueno latencia interna pero también si los IXPs los datos pasaban por IXPs o no y tuvimos muchísimos resultados acá en la diapositiva les dejo el link al estudio por si quieren revisarlo y les pongo acá algunas gráficas a la izquierda por ejemplo pueden ver la latencia interna para todos los países que participaron del estudio Panamá es el tercero empezando de abajo y ya se ve que en rojo está la latencia interna del 2020 y en azul del 2022 y ya se ve la gran diferencia que hubo así que mejoraron muchísimo a la derecha en cambio les muestro el porcentaje de tres routes que pasan por el IXP en este caso por Interred y acá Panamá está en segundo lugar con 59% así que también se ve que que van muy bien por ahí también y esta información también se puede ver en el grafo que pongo en el medio todos los puntitos azules son ASN de Panamá y entonces ahí ven un poco la representación de todos los tres routes que hubieron por donde pasan está Interred y después hay dos ASN que los llamamos mundiales porque tienen representación en varios países del mundo bueno y ahora desde la CNIC lo usamos para hacer estudios pero ustedes pueden usar la plataforma los operadores de red en particular tienen muchas ventajas porque lo pueden usar para monitoreo de red y hay muchísimas formas de que puedan monitorear la red con la plataforma ya sea rápido en el momento o si no integrar con sus aplicaciones y acá les cuento algunas y les dejo también el link al taller de mediciones que hicimos en la CNIC 42 con Repatlas estuvo muy bueno hicimos varias demos usando la herramienta para que vieran y pudieran dejar las configuraciones hechas y pudieran usarlo cuando quisieran así que realmente les recomiendo que miren la grabación para comentarles algunas de las cosas que pueden hacer es bueno hay una opción de hacer una una medición rápida que solamente eligen en todas las sondas de la región de la CNIC o del mundo y ponen un target que puede ser su data center o el dominio de su web y ahí enseguida van a ver la latencia desde todos esos puntos hacia el target que hayan puesto después bueno como les comentaba pueden hacer mediciones personalizadas y además Ray Patlas tiene una API para que puedan integrar con sus aplicaciones y este pueden hacerlo bueno con curl en línea de comandos o con una librería en Python y hasta hay una herramienta para el CLI donde ya te digo en el taller explicamos todo cómo hacer las configuraciones y varios ejemplos sobre todo para crear alertas por si están monitoreando su red tienen presencia en todo el país y este pusieron las ondas por todos lados y de repente les sale les llega una alerta de que a cierto punto la latencia aumentó muchísimo para que puedan ver en el momento qué es lo que está pasando así que de nuevo les recomiendo ver la grabación y probar la plataforma con una cuenta de Ray Patlas ya pueden empezar a hacer mediciones y a ver los datos así que ya les mostré la cobertura en Panamá y viene bastante bien esta información la saqué ayer y el ASN 11556 tenía una sonda conectada no sé qué pasó de estos días hasta ayer que se desconectó es cable y wireless así que si hay alguien acá presente y sabe que pudo haber pasado estaría bueno que se vuelva a conectar y después sería muy interesante tener una sonda en cable onda en el ASN 14709 que también que si hay alguien acá presente y le interesa que me puede contactar ahora les paso mi correo por el chat para poder instalar una sonda y así cubrir los ASN principales de Panamá y bueno y después ya les digo en todos los lugares donde quieran aportar con una sonda sirve muchísimo acá también les paso el portal de mediciones de internet que hicimos en LACNIC es por país entonces ustedes seleccionan Panamá y van a tener información sobre muchísimos aspectos de internet pero sobre todo hay una sección de Ray Patlas con mucha información y algunas estadísticas como la cantidad de sondas conectadas donde recomendamos que se instalen sondas y algunos ejemplos de cómo usamos los datos bueno entonces lo último que me queda es un poco contarles cómo sería la instalación de la sonda para que no piensen que es gran cosa como les decía al principio la sonda normal puede ser por hardware que es una cajita chiquita y en general lo que pasa la tienen en RIPENCC en Amsterdam y a veces no tienen mucho stock y cuando tienen stock y la tratan de mandar a América Latina a nuestra región a veces tenemos problemas con aduana entonces recomendamos en nuestro caso instalar la sonda por software el requisito principal es una máquina virtual encendida y conectada a internet las 24 horas para que la sonda siempre esté disponible creo que ya no sé si me estoy pasando de tiempo así que para avisarles que bueno que acá en esta slide tienen los links a toda la información que van a necesitar yo estoy siempre disponible y bueno quizás en internet ya hay un anchor pero bueno si en algún otro proveedor les interesa también podemos evaluarlo para instalar uno y bueno creo que eso era todo lo único que capaz que agrego si tengo 3 segundos es para participar en los eventos de la CNIC también tenemos un grupo de trabajo de mediciones de internet específico tiene sesión en mayo y en octubre también dentro de poco abriremos el llamado para mayo así que si quieren participar por ahí también bienvenidos y bueno eso es todo muchas gracias no sé si hay preguntas María si hay preguntas Eli tenemos muy poco tiempo tenemos algunas preguntas del campus y sobre lo tuyo pero si te parece lo que hacemos es le damos el paso a Lorenzo y al final respondemos las preguntas si podemos ir respondiendo algunas por texto también las vamos respondiendo por texto ¿les parece? Bárbaro gracias gracias a vos bueno Lorenzo te escuchamos para que nos hables sobre servicios de registro adelante buenísimo gracias María voy a compartir ahí se está viendo si se está viendo perfecto bueno muchas gracias a todos los participantes a mis compañeros de LACNIC que estuvieron antes bueno yo soy Lorenzo trabajo en el servicio de registro de LACNIC que se encarga de las asignaciones de recursos IP y ASN y bueno quería contarles un poco tanto a los asociados de LACNIC como a organizaciones que capaz están pensando en volverse asociadas cuáles son los servicios que ofrecemos y cuál es el valor de solicitar sus propios recursos o de obtener más IPs o ASN empiezo detallando los beneficios de convertirse en asociados de LACNIC todas las organizaciones no importa la categoría tienen acceso a estos beneficios el primero es productos y servicios el más evidente son direcciones IP y ASN portables eso significa que no importa cuál sea el proveedor que ustedes tengan o si cambian de proveedor ustedes como organización tienen la administración de ese recurso y no tienen que renumerar porque bueno los recursos están asociados a su empresa y no al proveedor que utilice otro servicio que ofrecemos en la plataforma LACNIC es RPKI es una forma de validar los anuncios en internet el que no tenga RPKI va a encontrar que es difícil hoy por hoy hacer un anuncio que no esté válido en internet y bueno y hoy por hoy ofrecemos varias opciones incluso permitimos que organizaciones que no tienen recursos con LACNIC sino que reciben sus asignaciones también usen RPKI y bueno eso es uno de los productos que ofrecemos también tenemos la posibilidad de registrar los reversos de los DNS en la plataforma BILACNIC eso ayuda a la operación de internet sobre todo en la parte de emails y otras configuraciones otra parte muy importante son los eventos y las capacitaciones que ofrecemos ya detallamos los eventos anuales también hubo una presentación de campus y bueno para nuestros asociados todos los cursos de campus son totalmente gratuitos también el segundo beneficio de ser asociados son los derechos en la gobernanza y la vía institucional de LACNIC destacando las elecciones en las elecciones entonces LACNIC es una empresa bottom up en la que los asociados son quienes deciden cuáles son los directivos que ocupan las posiciones más importantes y otro de las instancias en las que nuestros asociados deciden cuáles son los pasos que toma LACNIC son las asambleas de asociados en el primer evento del año en el evento de mayo todos los asociados se reúnen en los miércoles a decidir cambios en el estatuto de LACNIC o como fue el año pasado en las cuotas entonces LACNIC puede proponer cambios y son los asociados que deciden si se llevan a cabo o no mediante una votación Otra de los beneficios es el proyecto FRIDA que está dentro de la parte de subvenciones e iniciativa que busca apoyar a organizaciones que tengan una iniciativa de investigación o que necesiten recursos para llevar a cabo un proyecto y bueno hay apoyo financiero hay apoyo técnico y de mentoreo entonces es algo a considerar también y una buena razón para involucrarse más con LACNIC y por último las oportunidades de involucramiento claramente el evento de LACNIC que es tiene un componente social de networking muy importante para construir comunidad y también el foro público de políticas que comentaban Franco y Mariet para decidir qué es importante para la comunidad técnica qué reglas y qué verificaciones tiene que hacer cumplir LACNIC para asegurar bueno la buena administración de los recursos de internet bueno ahora voy a hablar más bien para quienes aún no son asociados de LACNIC destacar que bueno cualquier organización ya sea un proveedor de internet o un usuario final puede solicitar recursos de LACNIC hoy por hoy el recurso que tenemos disponible para asignar de inmediato es IPv6 y bueno y en general eso viene acompañado de una SN para anunciar entonces el foco acaba de ser IPv6 y bueno los requisitos son bastante sencillos un ISP se clasifica como una organización que provee servicios de internet a terceros y un usuario final es más bien alguien que una organización que solamente va a usar los recursos para su propia infraestructura algunos ejemplos son universidades entidades gubernamentales bancos y bueno empresas que no sean del rubro de internet un requisito clave es estar establecido legalmente en la región de LACNIC esto incluye 33 países de Latinoamérica y el Caribe lo otro que siempre nos consultan bastante es bueno cómo se justifica las direcciones de IPv6 lo que requiere LACNIC es un plan de asignación que demuestre que van a ya sea asignar a sus clientes o cómo van a para qué equipos de redes y para qué propósitos van a utilizar los recursos dentro de su infraestructura este plan no tiene por qué ser muy detallado simplemente tiene que cubrir las bases y realmente ser algo fidedigno tiene que dejar claro que la organización necesita esos recursos y pueden justificar o la asignación mínima o si tienen un plan más detallado podrían justificar una asignación más grande lo otro que también es igual de importante que todo lo anterior es mantenerse al día con el pago de la renovación el ACNI tiene una membresía que se abona anualmente se hace un pago inicial cuando se solicita los recursos y al año siguiente y los años sucesivos se le emite una factura por la membresía de ese año también es importante mantener una administración ordenada de los recursos y cumplir con todas las políticas del ACNI las políticas si alguna vez vieron el manual detallan cómo tienen que registrarse ciertos usos como puede ser la asignación a clientes y es importante que un proveedor grande lo tenga claro para evitar la revocación de los recursos y los proveedores que recién están ingresando que se familiaricen con las partes del manual que aplican a ello tienen un QR para ir a la página de los requisitos y también desde la página del ACNI pueden ir a mi ACNI y hacer la solicitud bueno no quise no quise hacer todas cubrir todas las cuotas de membresía más bien me centré en esta presentación en un usuario nuevo que por hoy esté ingresando y bueno lo que tiene que saber es IPv4 lo vamos a ver más adelante inicialmente no se puede obtener directo sino que hay que ingresar solicitando IPv6 entonces la cuota básica de IPv6 consiste para un ISP en un prefijo barra 32 que es un bloque bastante grande que acomoda la mayoría de usos el costo inicial hasta diciembre de 2024 es de 900 dólares y la renovación anual para el próximo año sería de 1000 dólares para un usuario final puede solicitar el bloque mínimo que es un barra 48 o hasta un 35 y el costo inicial es un pago de 2500 dólares pero la renovación anual es mucho menor son solo 600 eso la renovación anual sería a partir del primer año bueno en el caso del ASN en general siempre sale en 1000 dólares hay una excepción que es si se solicita junto con IPV6 cuando se es ISP el primer ASN tiene un descuento del 50% entonces un ISP que solicita IPV6 y ASN paga 1400 dólares y la renovación anual sería solo por IPV6 este como dije es el caso base o el caso para alguien que recién inicia hoy por hoy en la página del ACNIC tienen todas las cuotas de categoría y bueno y hay diferentes casos dependiendo de si tienen IPV4 y qué cantidad de IPV6 pero eso lo pueden consultar o me pueden mandar un mail para preguntar bueno lo que más interés genera siempre en estas presentaciones es IPV4 qué IPV4 cómo puedo conseguir bueno la realidad es que en 2020 la ACNIC agotó su pool de direcciones IPV4 hoy por hoy estamos asignando direcciones a nuevas organizaciones siempre desde el pool de recursos recuperados o devueltos qué significa eso o sea ya no quedan IPs que nunca hayan sido asignadas a operadores en la región lo que sucede es que a veces una organización no cumple con algunas de las obligaciones y se le revocan los recursos y también ha sucedido que organizaciones ya no necesitan los recursos y los devuelven entonces LACNIC todas las asignaciones que está realizando hoy por hoy de IPV4 vienen de un recurso que fue previamente devuelto o revocado entonces las organizaciones que solicitan hoy IPV4 y si ustedes van a MilacNIC van a poder ingresar una solicitud de IPV4 pero tienen que saber que su solicitud no va a ser atendida inmediatamente sino que primero van a tener que completar la solicitud de IPV6 y una vez terminadas el análisis ahí ingresan una lista de IPV4 para una lista de espera para recibir IPV4 en esta lista hay bastantes organizaciones y bueno cada una de las organizaciones son nuevos asociados que no tienen IPV4 y que bueno una vez que llegue su turno van a recibir como máximo un bloque barra 22 para que tengan se hagan una idea de cómo viene la lista de espera esta es la gráfica que en amarillo acumula la cantidad de organizaciones en la lista de espera bueno y también tenemos cantidad de solicitudes ingresadas y atendidas hay ciertos picos en la cantidad de solicitudes atendidas bueno porque en algunos meses se revocan más recursos o se devuelven y bueno nosotros después de una cuarentena de seis meses volvemos a asignar lo que se revoca hoy por hoy hay 1480 organizaciones en la lista de espera por mes recibimos entre 20 y 35 solicitudes de IPV4 de nuevas organizaciones y como máximo atendemos 10 del espacio que tenemos revocado que se libera la cuarentena tenemos suficiente para atender como máximo 10 de esas solicitudes entonces lo que va pasando es que las organizaciones que van solicitando y no reciben inmediatamente van acumulándose y lamentablemente hoy por hoy el tiempo de espera para una organización que solicita recursos es de nueve años porque tiene que esperar a que todas las organizaciones que recibieron antes reciban un bloque del espacio revocado es solamente un estimado no podemos saber cómo se va a comportar la lista de espera pero esa es la la proyección bueno como alternativa al agotamiento de IPV4 y a la imposibilidad de recibir una asignación directa del ACNIC quería comentarles que siempre tienen a disposición la transferencia de recursos hoy más que nunca porque tenemos la posibilidad de recibir nosotros como región tenemos la posibilidad de recibir recursos de tres registros regionales de ARIN de RIPE y de APENIC entonces es más que importante considerar todas las opciones tanto una transferencia desde dentro de la región como desde fuera para quien no esté familiarizado el ACNIC tiene una política que rige el proceso en el que se pueden transferir bloques IPV4 tanto dentro o fuera de la región eso significa que una organización que no está utilizando los recursos o que bueno puede de alguna manera optimizar ese uso y decide transferirla a otra ingresa una solicitud y bueno el ACNIC atiende analiza y aprueba esa solicitud para que una organización receptora reciba un bloque no está la limitante por ejemplo del bloque máximo que teníamos en las asignaciones del ACNIC entonces es una buena forma sobre todo si necesitan muchas mucho IPV4 de recibir el espacio que necesitan encontrando una organización oferente como les comentaba tienen la posibilidad de recibir desde fuera de la región específicamente en las regiones de Norteamérica Europa y Asia Pacífico las transferencias entre organizaciones no relacionadas tienen costo en la región este costo lo paga el receptor que son mil dólares si van a recibir un bloque menor a un prefijo barra 19 o sea menos de 8000 IPs y si fuera mayor tendrían que pagar un costo de 1500 dólares es una vez el costo por operación de transferencia no importa cuántos bloques sean sino el tamaño y lo otro que les quería comentar en caso de que algunos se estén preguntando bueno pero quién va a estar dispuesto a transferirme IPv4 nosotros también como LACNIC tenemos el servicio de lista de posibles transferencias en este caso sería más bien desde el punto de vista de los receptores los receptores son organizaciones que necesitan IPv4 pasan un proceso de validación con LACNIC y son publicadas en una lista privada de organizaciones en las que pueden ver oferentes e intermediarios que son organizaciones que se encargan de mediar en las transferencias y pueden ver esa lista de cuáles son hoy en la región las organizaciones que están dispuestas a ofrecer o que realizan el proceso de dar el servicio de intermediario y de alguna manera facilita eso que ustedes encuentren un oferente dispuesto a transferir el IPv4 el costo de publicación son 200 dólares y permanecen ahí en ese listado por 12 meses bien eso es todo por mi parte tienen un link para los requisitos y el proceso de transferencia y bueno cualquier consulta nos pueden contactar a posmaster arroba lacni punto bueno lo tenso gracias mira si tenemos una consulta justo pero bueno estamos más que pasados de tiempo así que yo la copié y te la voy a enviar para que puedas para que puedas este mientras hacemos el cierre ahí yo te la paso para que mientras hacemos el cierre puedas contactarte sí y mientras tanto entonces lo que le quería dar las gracias por haber participado de este de este webinar para nosotros fue muy importante compartirlo con ustedes y las preguntas que tuvimos hasta ahora las fuimos respondiendo por texto esperamos que les hayan llegado ahí Lorenzo ya tiene la última de las consultas cualquier cosa estamos a disposición ya saben nuestras direcciones de correo y sin más Pablo ¿cómo estás? gracias por por sumarte a este grupo de panelistas y por también ayudarnos a dar el cierre a este a esta actividad ¿cómo estás Pablo? muy bien muy bien primero agradecer al ACNIC por el apoyo que nos están dando a los que estamos trabajando en el grupo de operadores para mejorar nuestra comunidad interna en Panamá darles gracias a Franco a ti Mariela a Lisa y a Lorenzo por la participación se hicieron varias preguntas y bueno viendo monitoreando nuestras redes nuestras redes sociales y hemos tenido algunas consultas también internas de cómo participar con nosotros ¿no? así que muchas gracias ante todo y para servirles también desde acá desde Panamá bueno excelente entonces entonces con estas palabras tuyas vamos cerrando Lorenzo está escribiendo la respuesta para Simón Pérez Córdoba así que Simón quédate conectado un ratito más ahí ya ya envió la respuesta Lorenzo Simón ahí ya tenés tu respuesta así que gracias Lorenzo por la celeridad bueno gracias a todos gracias Pablo por haber aceptado este desafío de hacer en esta época del año una actividad que sabemos que todos están terminando y cerrando todos los ciclos así que bueno muchísimas gracias por haber participado a todos los panelistas a todos mis compañeros y que tengamos una muy muy buena tarde nos vemos pronto gracias chau chau